Nos encontramos ahora con el ministro Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, presente en la fiesta nacional de Chamamé. Es una alegría estar de vuelta por acá. La primera es esa, la emoción, la alegría de estar de nuevo en un escenario tan emblemático como este anfiteatro, el Cocomarola, que realmente trasciende las fronteras de la provincia. Celebrando el Chamamé, Patrimonio de la Humanidad, celebrando una fiesta que tiene tanto impacto, hoy en una noche llena de gente, sé que viene así en todas las noches. Tuve la suerte y el honor, más temprano por la tarde, de visitar a Mario Bonfil. Y me contaba él que la noche del jueves, donde él estuvo presentándose, desbordó, digamos, tanto que hubo gente que estuvo afuera. La verdad que es parte de un camino que venimos transitando en conjunto, trabajando con los colegas aquí de Corrientes, en construir este puente cultural entre Buenos Aires y Corrientes. Es un puente porque es un ida y vuelta, para generar más oportunidades para artistas de Corrientes en Buenos Aires y de Buenos Aires en Corrientes. Son muchas las iniciativas que han ido surgiendo a lo largo de estos años, gracias a este vínculo, a esta relación. Sin ir más lejos, el año pasado celebramos el Chamamé en Buenos Aires con un evento llamado Chamamé BA, que fue masivo. Lo hicimos con un evento al aire libre, gratuito, en Palermo, con artistas de Corrientes y de Buenos Aires. Y, bueno, muchísima gente se acercó a disfrutarlo. Así que contento de estar de nuevo por acá. Creo que es una fiesta que nadie debiera perderse. Por eso también, en este ida y vuelta, además de contar lo interesante que es esta fiesta, también estamos presentes a través del ente de turismo, con un gran camión de la ciudad de Buenos Aires, que está ahí en la puerta del anfiteatro, invitando también a los visitantes a venirse a Buenos Aires en este verano, donde la cultura es protagonista de nuestra agenda cultural por allá. Ministro, nos comentaba sobre el puente, el lazo cultural que se quiere formar entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Corrientes. En este sentido, ¿qué cree que es lo más llamativo, lo que más le llama la atención a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires con la cultura que trasciende acá la provincia de Corrientes? En realidad, Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos. Entonces, eso nos genera una responsabilidad, una obligación, que tiene que ver con, justamente, reconocer la diversidad cultural que tiene nuestro país, abrazarla con mucha curiosidad, con ganas de aprender. Entonces, el chamamé lo que tiene es la oportunidad de enseñarnos. Por un lado, a quienes no son del litoral, descubrir un género que realmente es maravilloso, pero además, recordar que en Buenos Aires, por suerte, recibimos argentinos de todo el país, que vienen a trabajar, a estudiar, a formar una familia, se afincan en nuestra ciudad y desde ahí desarrollan un proyecto de vida. Entonces, traen consigo su propia cultura y esa cultura se mezcla, se mistura con la del resto de las personas que allí viven. Entonces, yo veo eso como una ventaja y, de vuelta, como una responsabilidad. Es muy difícil contar algo como esto sin haberlo vivido, por eso es que estamos presentes acá. Y a la vez, son iniciativas concretas las que van surgiendo de cada uno de estos viajes. Lo que estoy seguro es que todavía hay mucho potencial para crecer en materia del chamamé. Basta venirse acá para ver el impacto no solo simbólico que tiene la cultura, sino además económico. La cultura genera trabajo, genera desarrollo. Aquí hay muchísima gente que se moviliza para darnos esta fiesta en el escenario. Artistas, pero también detrás del escenario. Todos los servicios conexos, la gastronomía, la hotelería, el transporte. En fin, es muchísimo el movimiento que se genera. Y es importante, en un país que necesita urgentemente, digamos, un horizonte de crecimiento, cómo la cultura nos muestra que hay un camino posible. Bueno, lo principal que venimos haciendo en conjunto justamente es esta promoción cruzada. En nuestro caso, promoviendo el chamamé en Buenos Aires. El año pasado, a través de Chamamé VA, este gran evento público, que tuvo sus antecedentes en eventos más chicos, que nos fueron llevando a este gran escenario que pudimos montar el año pasado. También el año pasado hicimos la primera noche de las peñas de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo una gran asistencia de público. No estuvo solamente vinculado al chamamé, sino a todo nuestro folclore. Pero el chamamé fue protagonista. También estamos junto a la Academia Nacional del Folclore, a través de un apoyo económico de la ciudad de Buenos Aires, financiando el desarrollo de la folclopedia, que es la primera enciclopedia digital, virtual, de nuestro folclore. Porque es muy importante saber de dónde venimos. Es imposible proyectarnos al futuro si no conocemos nuestro pasado, nuestra identidad, nuestra historia. Así que también estamos haciendo ese desarrollo. Y, finalmente, muchas de nuestras iniciativas, convocatorias, tienen un alcance nacional. Por eso, tenemos la oportunidad de contar con artistas correntinos en, por ejemplo, el Festival de Tango, el Festival Ciudad Emergente, en la programación del Centro Cultural Recoleta, y muchas otras convocatorias que hacemos que tienen este ida y vuelta. Así que creo que, nuevamente, este viaje va a redundar en aún más intercambios, y es una alegría estar por acá. Este año estamos transmitiendo la fiesta a través de Vivamos Cultura, la plataforma de contenidos digitales gratuitos del Ministerio de Cultura de la Ciudad. La pueden encontrar en vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. No solo la fiesta del chamamé, sino una enorme cantidad de contenidos culturales de toda la Argentina. Y sí, hay todavía, insisto, mucho camino por recorrer, porque nos gustaría que cada niño en cada escuela del país tenga el chamamé como parte de su dieta, digamos, básica, de acceso a su cultura. Pero, bueno, se ha ido ganando terreno en esa materia, y, por lo tanto, yo soy optimista respecto al futuro.